Mostranos. En realidad, esta es la bata que les decía. ¿La susanesca? A verla. ¿Verdad susanesca? Qué linda las batas. Qué linda. Qué linda. Como lo que no me pudo faltar en cuarentena. Miren lo que es. Qué linda. Tienes como una piel sintética. Y esa en Instagram fue nada bajo, piernita y tututu. Obvio. Obvio, mi amor. ¿Para qué estamos trabajando? Bien, ítem número uno aprobado. ¿Qué otro ítem querés compartir? Sí, súper aprobado. Bueno, traje. El que no me puede faltar nunca es una buena calza de Sweet Lady deportiva. Deportiva. Perfecto. Pero esta tiene como su onda, que es como una tela así. Sí, es tipo... Se ve como engomada desde acá, ¿no? Brillosa. No sé si es engomada o tipo terciopelo. A ver, primero ubiquemos la textura y después yo te ayudo a qué es. ¿Qué se parece más al terciopelo o a una campera de cuero, Sofí? Más al... Te diría como... No, campera de cuero no. Más al terciopelo. Entonces, es chifón elastizado. Ay, 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 vamos a que sepa todo eso, eso, es chifón elastizado. Y mi amor, para eso te casaste con un gay, mi amor. No sabe nada, miente con seguridad, eso es lo que pasa. Es que es chifón elastizado. Y el tercer... El tosito Calvin Klein también siempre va. Divino. No sé si va o no, las gotitas, son prendas también, las amo, no me las puedo sacar en el... En cuarentena las tuve todo el tiempo. Qué lindo que tengan el moñito atrás. Me encanta. Son como bastante simples, pero muy usables. Genial. Y tengo, espere, tengo una prenda que es polémica. El bonus track, a ver, me gusta eso de la polémica. A ver. Acá hemos visto los peores calzones de la chica, los peores calzones de los hombres. A ver, ¿qué fue a buscar? Prenda polémica. Se desmayó la hermana. Prenda polémica. ¿Qué tenés ahí, a ver? Miren lo que es esta, la amo fuerte. Me la compré el año pasado en un viaje y todavía no la pude usar. Qué linda. ¿Qué es? Es de payet. La amo. Pero eso me agarra un burro en Tucumán y me hago una foto. Pero si está en Jujuy ella. Y en Jujuy un asno. Un asno también. ¿Cómo es esto? Es una campera con un filtro de Instagram incluido, está buenísimo. De Michael Kors. Miren lo que es. Divina. Las amo. Muy bueno. Genial. Con eso viajaste seguro. Mi amor, estás más buena que nunca. Ni que hubiera sido tu mujer. Mi amor, por algo soy tu Daniel Tiner, mi amor. Sofí, te mandamos un beso grande. Ojalá que esta cuarentena termine pronto y que estemos todos bien y que puedas venir a visitarnos. Dale. Sí, sí. Les mando un beso enorme a todo este equipo que los quiero. Son lo máximo. Gracias por invitarme y por no estarse un ratito del programa. Cuídense mucho. Nos veremos pronto. Ojalá pueda estar en el piso ahí con ustedes también. Dale. Muchas gracias. Les mando un beso y un abrazo enorme desde acá. Les quiero. Besos para tu madre y para tus hermanas. Muy divertidas. ¿Sabes lo linda que es la hermana? Sí, la hermana es hermosa también. La hermana es hermosa. Está haciendo cuarentena con ella. Una campanita esa. ¿Qué? Un cacao. Un cacao. No. Gracias.